Chihuahua a través del tiempo ha sido partícipe de la historia de méxico muchos de los diversos acontecimientos que han dado forma a nuestra patria se han desarrollado en esta capital la ciudad se fundó el 12 de octubre de 1709 así nació el real de minas de san francisco de cuellar y pocos años después cambió el nombre por el de san felipe del real de chihuahua y debido a la relevancia que cobró por la extracción de plata la hasta entonces villa de san felipe del real fue elevada a la categoría de ciudad denominándose exclusivamente como chihuahua y señalada como capital de la provincia el 6 de julio de 1823 durante el inicio de la independencia de méxico en abril de 1811 30 de los principales dirigentes fueron recluidos y algunos de ellos pusilados en esta capital años después los cuerpos de hidalgo allende aldama y jiménez fueron trasladados a la columna de la independencia en la capital del país durante la intervención norteamericana de 1847 los habitantes de la capital enfrentaron al ejército invasor norteamericano este hecho queda marcado en la historia y es conocido como la batalla de sacramento ya en 1864 la patria se refugió en el desierto y debido a este hecho las tropas del imperio tomaron dos veces la capital del estado en 1865 y en 1866 siendo derrotados el 25 de marzo de ese año después de que el artillero republicano brígido chavira realizó un disparo de cañón desde el parque lerdo dirigido a la catedral de la capital donde se apostaban algunos francotiradores imperialistas rompiendo con certero disparo la campana mayor de una de las torres obligando a la retirada enemiga y marcando el inicio de la caída del segundo imperio que encabezaba maximiliano de habsburgo a la llegada de la revolución mexicana se levantan desde nuestra capital personajes míticos como lo ha sido el general francisco villa pero eso es otra historia visita chihuahua capital su pasado vive en cada uno de los rincones de nuestra ciudad descubre su historia y vive la